El acceso principal al río de la Lajita, uno de los pocos atractivos turísticos y de descanso en esta cabecera municipal, se mantiene descuidado y con un fuerte foco de infección por el paso del drenaje proveniente de la colonia Lagunilla. En la reciente temporada de vacaciones decembrinas, las enramadas reciben a cientos de visitantes en esta franja del río de Tecpan. A pesar de la alta afluencia de visitantes, estos se ven forzados a transitar por una calle sin pavimentar en una terracería que dificulta el paso de los vehículos y las personas que se ven obligadas a pasar por un par de tablas puestas exprofeso para librar las aguas negras. La calle que conduce este balneario natural tecpaneco se ha mantenido deplorable por años y se acentúa la afectación por la existencia de este afluente natural combinado con el drenaje que ha sido denunciado en semanas pasadas por la afectación a las viviendas cercanas al río de Tecpan desde la colonia Lagunilla. La fuerte fetidez de estas aguas se impregna por esta zona y también provoca un daño ambiental al río de Tecpan, además que representa un foco de infección para los ciudadanos que desean disfrutar de las bellezas naturales del río de Tecpan. Al respecto, los dueños de las enramadas reconocieron el problema de atención a los clientes que acuden a sus negocios y se limitaron a instalar un par de tablas al que le llaman puente, provocando que las personas pasen a un costado de una cerca con alambre de púas lo cual aumenta el riesgo de algún accidente. La verdad nosotros pues le hemos echado ganas y lo único que pudimos hacer es este puente de madera porque pues para ensuciarse no porque ya tenemos el puente ya con eso pues ya ya ellos ya no pisarían el agua negra. Limpiamos el camino y cada quien su, ahorita para el turismo que vino tenemos, bueno cada quien tiene su parqueadero para los camiones y pues la mera verdad ahora en esta fecha decembrina pues mucha gente se quedó estacionado en la calle porque pues no había donde estacionar los carros, la mera verdad. ¿No fue suficiente todo lo que hicieron ustedes? Exactamente no fue suficiente porque pues la mera verdad cada quien limpió donde se parquearan los carros de de su enramada para que para que tuvieran acceso al a su a su enramada pues más que nada. Sin embargo tuvieron una muy buena afluencia, tuvieron muchos visitantes, ¿cómo les fue? Sí, gracias a Dios estuvo bien, este sin algunos pues no fue bien algunos y quién sabe los demás pues como les diría porque cada quien la atención que le da a uno a su a su clientela. Esto es un foco de infección tanto para los turistas y la gente de aquí y principalmente el río se está contaminando entonces siempre nosotros hemos tratado de hacer un poquito de limpieza, nosotros empezamos a limpiar el río desde adentro, sacamos todas las botellas, todo el plástico y todo, siempre lo hemos llevado a cabo y lo juntamos y tratamos de que el río esté limpio, ¿para qué? Para dar buena imagen a Tecpan y porque es un lugar turístico es lo único que tenemos, otros estados quisieran tener este río. Es así como uno de los principales atractivos turísticos de Tecpan cuenta con un acceso deplorable para recibir y atender a visitantes y locales. Informo para Canal 6, Cristina Sierra.